¿Qué tal están? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a nuestra entrevista semanal en el grupo Radio Gandía. Hoy vamos a contar con Francisco Martínez Capel, profesor del Campus Universitario de Gandía y miembro de la plataforma Pelserpys y es justamente por este motivo, Francisco, bienvenido aquí a su casa por el que le hemos llamado. Gracias, buenos días. Bien, en principio usted es miembro de esta plataforma y nos gustaría un poco conocer cómo nace esta unión de personas preocupadas por la salud de nuestro río y con qué objetivos. Sí, pues en primer lugar, más o menos en enero de 2019 fue cuando hicimos la primera reunión oficial, pero realmente el origen de la asociación es el trabajo mantenido durante las últimas décadas de varias asociaciones de la comarca como la asociación La Madrilla, el colectivo Nostra Terra y después, pues a partir de un proyecto de la otorgado o apoyado por la Fundación Biodiversidad que tuvimos en la Politécnica, pues realizamos un estudio relacionado con el cambio climático, con la cantidad de recursos agua que estimábamos que se iba a perder y posibles medidas para una mejora de la gestión de caudales ambientales o caudales ecológicos, pero teniendo en cuenta la agricultura, para mejorar la agricultura, los beneficios, etc. Y a partir de este proyecto y gracias también a un apoyo muy importante del CDR LASAFOR, del Centro de Desarrollo Rural, pues las personas que estábamos participando, las entidades que estábamos en ese proyecto, en algunos talleres, pues llegamos a la conclusión de que debíamos formar una plataforma multisectorial con agricultores, con gente que está gestionando también regadío, con los pescadores, con asociaciones ambientales, con el apoyo técnico, la información que podemos dar en la universidad o lo que podamos hacer nosotros y llegamos a la conclusión de formar esa asociación que entonces lleva más o menos desarrollo y ya está constituida como una asociación oficial y bueno, ya tenemos una coordinadora y ya estamos trabajando. Bien, ¿cómo está en estos momentos la salud del río Serpis? Pues yo diría que en este momento digamos que la salud del hábitat del río Serpis está inmejorable, porque después de esas grandes avenidas, bueno, digamos que las grandes avenidas pues para nosotros son algún tipo de, puede provocar molestias, perjuicios, etcétera, o algún tipo de daños, que espero que hayan sido los mínimos posibles, pero sí que es verdad que la parte física del cauce se ha recuperado, es decir, que el río ha eliminado las cañas en una superficie bastante amplia, las ha arrastrado y aunque aún quedan, pero digamos que ha creado la oportunidad para que ahora podamos tomar medidas de mejora en lo que es el dominio público hidráulico. Toda la zona inundable, sabemos cómo es esa zona inundable, sabemos que la frecuencia de las crecidas o de los fenómenos extremos se piensa que va a aumentar con el cambio climático y la idea es que esa zona de inundación se respete. Y si tenemos zonas donde el río inunda libremente, digamos, donde no produzca daños a nadie, zonas donde no haya daños, en la ribera aluvial, cultivos, donde sea, pues eso favorece o reduce la inundación que se va a producir aguas abajo. Y esto es una medida que se está promoviendo en Europa con proyectos que generalmente se llaman medidas naturales de retención de agua y si nosotros conseguimos tener unas zonas de inundación donde el río inunde bien, donde no haya casi especies invasoras como la caña y donde no se produzca daños a la agricultura, pues entonces aguas abajo los niveles de la inundación son menores. ¿Haría falta algún tipo de obra en algún tramo, sobre todo de nuestra comarca, donde se están produciendo ahora mismo inundaciones que a lo mejor no se producían en otras ocasiones o en otras temporadas? Por lo general, lo que es, es decir, los técnicos que nos dedicamos a la restauración fluvial o también del mundo académico, pues no promovemos que se realicen obras civiles en sentido estricto en el cauce, sino lo que es el respeto del dominio público hidráulico. Controla las especies invasoras, ahora es la gran oportunidad, ahora que se ha eliminado en tantas zonas, es la oportunidad para hacer más económico ese control de la caña, ver qué zonas se está inundando, ver si se puede realizar alguna compensación a personas que tengan propiedades en zona inundable, porque se les compense y que esa zona pudiera incorporarse al dominio público hidráulico, a la zona inundable, que a esas personas se les compense y que esa zona se mantenga en buen estado para la inundación. Pero hemos hablado de cuestiones técnicas, del encauzamiento está bastante bien, a pesar de las avenidas de la lluvia. ¿La fauna, la flora, ha sufrido algún daño durante los últimos años? ¿Se mantiene en niveles estables? Bueno, podemos decir que en un río natural el ecosistema no se mantiene estable, y de hecho eso es lo que hace que se mantenga la biodiversidad. Es decir, que tenemos unas épocas de caudales muy altos, otras de caudales muy bajos, y entre medias hay un montón de situaciones. Entonces, los fenómenos extremos que pensamos que van a aumentar son sequías, y las sequías producen la mortalidad de un número de peces, y otros van sobreviviendo, y cuando se produce una gran crecida, pues sin duda se destruye vegetación, se destruye o son desplazadas especies nativas de peces, también invasoras, que son desplazadas, y ahora el río se encuentra, digamos, como en un reset, como en un reseteado, en un reinicio. Entonces, ahora lo que pasa es que han sido, eso, destruida mucha vegetación, hábitats, etc., y el río está permitiendo que se produzca una nueva recolonización. El inicio, digamos, de un ecosistema en el que puede haber menos especies invasoras si nosotros intervenimos lo justo y necesario para que esas especies no proliferen y proliferen las especies nativas. Y eso es lo que desea, digamos, la restauración fluvial. Dejar que la naturaleza trabaje, pero reducir, digamos, controlar los daños, sobre todo a las personas, que no haya daño a personas, propiedades, etc., pero sí que, por supuesto, se produce un daño y ahora mismo hay muy pocos peces en el río. De lo que se trata es de que ahora recolonicen las especies nativas. Y también un poco de que se mantenga eso que los ecologistas y que la gente cuando nos habla de cuestiones relacionadas con el río, de ese caudal ecológico que no siempre está ahí presente. Sí, el caudal ecológico es una de las reivindicaciones de la plataforma. Hemos dialogado varias veces con la Confederación Hidrográfica del Júcar a este respecto y, bueno, hasta el momento siempre han estado abiertos a dialogar y, al parecer, por el momento, han hecho una propuesta de aumento de ese caudal ecológico mínimo, pero los caudales ecológicos no son solo un mínimo. Por supuesto, tenemos el problema de que no se mantiene todo el año y eso queremos mejorarlo. Pero el río, bueno, tiene su problemática. Tiene, por supuesto, el río en el tramo final. El río final pierde agua, digamos, en el lecho hacia el acuífero, pero durante mucho tiempo el río se mantuvo permanente. Tenemos compañeros que todos podemos conocer o compañeros, en mi caso, de la universidad, que nos han contado que hasta los finales de los años 80 el río nunca se secó, ni en verano ni nada. Entonces, se trata de mantener ese caudal mínimo ecológico, pero también tienen que haber unas pequeñas crecidas que la fauna las va a utilizar de una manera, que van a crear unos recursos. Es decir, tiene que haber caudales mínimos, caudales altos, caudales medios, porque si no la biodiversidad no se mantiene, se va perdiendo. La plataforma Pelserpys, desde que nació, ha participado o ha organizado diversas limpiezas del río. Voy a decirlo en palabras textuales, tan guarros somos para ensuciar algo que nos pertenece, que es nuestro, que es parte de nuestro patrimonio natural. Pues, vamos a ver, el río siempre ha sido utilizado como un vertedero. Y entonces, en muchos tramos, por ejemplo, ahora mismo, si vamos a otros tramos, aguas arriba de Gandía, también veremos cómo todo el sedimento, el lecho que ha movido, que ha transformado estas crecidas, ha hecho que debajo se vea cantidad de escombros que había, restos de torres eléctricas y todo tipo de desechos que había ahí. Entonces, bueno, nosotros hemos organizado, bueno, hemos colaborado en varias organizadas, como el proyecto Libera y otras organizadas por ADENSVA, ayer mismo, aunque ayer fue en el marjal de Pegoliva. Pero, bueno, digamos que es necesario y es verdad que ayuda sobre todo a la concienciación. Y cuando uno va y se pone a quitar basura de esa zona del encauzamiento en el Serpis, en Gandía, pues qué duda cabe de que está lleno de, hay miles de vasos de cubatas, botellas de cristal del botellón y otros restos de basura diversos, ¿no? Pero, por ejemplo, sólo con mencionar botellas de cristal y vasos de plástico, cuando la gente se congrega junto al río, pues las papeleras se llenan, las basuras se llenan. Y una medida relativamente sencilla, aunque no sé si es la mejor, pero podría ser colocar contenedores especiales en esos momentos, o educar más a la gente o cambiar las costumbres. Pero a mí me han dicho, bueno, alguien me dijo que alguien de la plataforma denunció a través de una red social que incluso se había encontrado un remolque de un coche. Sí, sí, en una de las limpiezas se encontró. Hay todo tipo de cosas que la gente echa allí. El otro día vi yo un remolque en uno de los municipios, cuando fuimos a medir el caudal en el río. ¿Y no deberían hacer o no deberían de colaborar más las administraciones competentes en estas limpiezas de los ríos? Pues bien, esto es competencia de los ayuntamientos, pero, bueno, yo entiendo que los ayuntamientos, pues, a lo mejor hacen lo que pueden, o según su financiación. Yo no conozco sus detalles de su problemática, pero, bueno, ellos son los responsables. Desde luego, el que vayamos, a lo mejor, 100 personas a limpiar no va a solucionar el problema, porque la gente tiene que dejar de echar basura, pero sí que conciencia a las personas de que esto es un problema. Los ayuntamientos, pues, también tienen su responsabilidad. También reclaman a las confederaciones, que sean ellos los encargados, sobre todo, de la retirada de las cañas. Es un auténtico problema cada vez que se produce una avenida de este tipo. Sí, existe un formato de acuerdo entre la Confederación Hidrográfica del Jucar, concretamente la Comisaría de Aguas, que están realizando con algunos ayuntamientos, en los que ellos se comprometen a realizar un mantenimiento a posteriori, pero, en primera instancia, pues, la Confederación viene, corta las cañas, realiza una técnica que es de las que se ha demostrado, que funciona mejor, que es el tapado. Y, entonces, esto, pues, tiene una contrapartida estética, porque, claro, quedan esas orillas tapadas con un textil negro durante un tiempo, pero se ha demostrado que es muy efectivo, se está haciendo en muchas regiones de España, y, cuando ese proceso acaba, es el momento de plantar especies nativas y, si los ayuntamientos se comprometen, como me consta que varios ayuntamientos de la SAFOR ya han escrito a la Confederación y se están poniendo de acuerdo, pues, eso va a hacer que luego se funcione muy bien, el rebrote sea mínimo y luego se planten especies nativas. Y quiero terminar un poco esta entrevista hablando del taller del proyecto Redacta que están promoviendo desde el campus universitario de Gandía propuestas para paliar los principales problemas que presenta la cuenca del Serpís. ¿Qué conclusiones podemos sacar de momento? Bueno, de momento, bueno, debo decir que el proyecto está dirigido desde el CREAF. Nosotros preparamos, el CREAF es un centro de investigación ecológica y de estudios forestales de Cataluña. Ellos dirigen el proyecto y nosotros hemos colaborado desde el principio, desde el origen y preparación del proyecto que apoya la Fundación Biodiversidad. Y, bueno, pues, hemos realizado una primera reunión de lanzamiento y el primer taller. Y el objetivo, bueno, tiene tres objetivos, pero el primero de ellos es crear una estrategia de reducción al cambio, de reducción de daños del cambio climático, o sea, adaptación al cambio climático. Y en el primer taller hemos empezado ya a concretar bastante a partir de lo que eran los objetivos ya de la plataforma y la problemática de la cuenca, pues, hemos empezado a concretar medidas. Algunas de esas medidas son el crear, o sea, el promover el respeto al espacio fluvial y al espacio de inundación para que la próxima vez que esto ocurra, el espacio de inundación esté, o el espacio fluvial esté, sea respetado, tenga el espacio que necesita y que merece, el control de las especies invasoras. Se ha propuesto también crear un, promover con la administración un plan de implementación de caudales ecológicos, es decir, un plan concreto de cómo se va a llevar a cabo para que se cumpla todo el año. Y otro tipo de medidas que el lunes pasado se concretaron y se continuarán concretando y debatiendo con la administración. A partir del 12 de marzo, que será el próximo taller, pues vendrán entidades de la administración del agua y de Generalitat y vamos a ir concretando más y debatiendo con ellos qué medidas prácticas, como hemos propuesto, les parecen mejor, son más viables, etc. Pues vamos a ver si todo eso se cumple. La teoría de momento la tenemos. Vamos a ver si las administraciones, las que tienen las competencias en la salud de nuestras cuencas fluviales toman cartas en el asunto. Profesor Martínez Capel, le agradezco muchísimo que se haya acercado aquí al Grupo Radio Bandía, que nos haya hecho conocer un poco más esta plataforma Pelserpys y que sigan por este camino. Pues muchas gracias por su invitación y estaré encantado de volver cuando quiera. ¡Gracias!